Sigue resonando y fuerte el grave tenor de la acusación de Matías Culfas como una consecuencia feroz a la que le falta por ahora una causa clara. No es que le falte la causa, es que simplemente no la conocemos. Pero dicen en las tuberías del poder que lo del ahora descastado exministro fue en realidad un contraataque defensivo. Los reclamos de Cristina por el gasoducto iban de lleno a un tema de su competencia y avizoró una embestida tan brutal en su contra que eso lo llevó a exponer el poder de ella en la licitación y a dejarlos a todos espantados por trasladarlo a la justicia con la sombra de la corrupción. Explican que hay una dimensión de la interna del gobierno que es menos aparente. Que están peleando por el poder después del poder, por lo que viene. Y en ese sentido hay tiempos que se acortan. El tiempo electoral dice que faltan un año y medio de mandato. Pero otros tiempos son más breves. El tiempo de cierta financiación internacional para grandes proyectos que no se da en años electorales, como el año que viene, se reduciría a meses. Lo que no se cierra ahora, se pierde. Es decir que alguien lo pierde. A menos que continúe en el poder. Para el que no tenga chances en 2023, no hay un después. Deberíamos volver una y otra vez a los pormenores de aquel cifrado discurso en el centenario de YPF para intentar decodificar la guerra que allí se peleaba. Cristina Kirchner reclamaba haber llevado la fabricación de caños sin costura a Brasil, pero su enojo quizá no tenía que ver con los milímetros de los caños que llamativamente todos mencionaron en forma incorrecta. Su enojo real sería porque alejar la confección de ese material retardaba los tiempos para la financiación millonaria del resto del proyecto. Para lograr financiar, dice una fuente, una obra importante, hay que mostrar la cáscara. Sin un avance rápido, la fase siguiente que debe licitarse y que ella habría esperado que sea del interés de China, quedaba pisada. Algo que debió ser muy fuerte y muy específico en el discurso de Cristina, hizo temer a Culfas que lo denunciaran a él por manejos turbios de esos 200 millones que mencionó la vicepresidenta. Y disparó primero exponiéndola a ella y a la inesperada sociedad entre Techinti y la Cámpora que maneja las áreas de energía. Lo que en definitiva admitió Paolo Roca, que los negocios no tienen ideología. Ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso puede ser que nos simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal. Y esto fue lo que no se ha hecho. El sentido común se fue perdiendo en toda la múltiple grieta que tenemos por todo lado. Y creo que hoy está interviniendo la justicia secuestrando. Y es muy probable que terminaremos pagando en el invierno del 23 el gas 28 dólares en lugar de 4 dólares, que es lo que estamos pagando ahora, porque si la cosa sigue con atraso no se va a ir. En este discurso, Paolo Roca también dijo que no hubo corrupción. Si hay o no hay corrupción es algo que puede afirmar Paolo Roca, pero que debe determinar la justicia. El discurso inédito del presidente de Techint explicando los detalles técnicos de un proyecto y defendiéndolo de acusaciones de corrupción no tiene antecedente como tal. Quizás no hubiera existido jamás un discurso de este tipo, de no haber precedentes complejos para los empresarios luego de la causa de los cuadernos. Pero surge otra confirmación de su relato. La premura para realizar el gasoducto y evitar perder otros 3.000 millones de dólares en importaciones los dejó solos a ellos en la oferta, siendo los únicos capaces de desarrollarla en tiempo y forma. Y así dio sus argumentos para desechar la idea de una licitación a medida. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación, en la cual había un oferente, líder mundial en esto, recién ganamos un gasoducto mucho más grande en Qatar para esto. Pero una, podría haber decidido dos cosas. Cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante, o a nosotros y lo que hizo con sentido común fue asignar a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. Y esto también demuestra otra cuestión. Parece obvio, pero el entendimiento con Techint ocurrió con la anuencia de Cristina y de Alberto. Es decir, que Techint habría tenido que cerrar con ambas puntas de la interna oficial para que todo avanzara, no solo con una. Y algo de lo que cerró con el albertismo representado por Culfas es lo que habría enfurecido a Cristina. Hacer los caños en Brasil, sin adelantar algo del proyecto localmente, dejaba afuera a jugadores que ella quería, a los que había que mostrarles ya un avance, o peor, ¿habría el camino para que entraran empresas que no son de su preferencia? Enterada de que los entendimientos también habrían incluido pretensiones del albertismo, Cristina jugó en forma fulminante y en vivo a lo Kill Bill, enviando la directa e indirecta en pleno aniversario de YPF. Matías Culfas se sintió en inminente peligro. Previó que el próximo paso podía ser denunciarlo a él y anticipó algo en lo que no estuvo errado. Si eso ocurría, el presidente no saldría en su defensa. Expuesto, decidió exponerla. Solo una amenaza de alto calibre puede llevar a un funcionario a denunciar corrupción en su propio gobierno. Dejó en evidencia que Cristina también había avalado las negociaciones con Techint. Nada de lo que pudieran acusarlo quedaba fuera de lo firmado por Agustín Jerez, el hombre de la cámpora a cargo de IASA, que le responde en definitiva a ella. Ahí fue cuando Culfas sorprendió revelando que hay más de una lapicera en el gobierno y diciendo por radio, en ON, que la licitación había sido cerrada por gente cercana a la vicepresidenta. La empresa que necesita es IASA, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces, ahí están establecidas las condiciones. Entonces, estoy de acuerdo. A ver, a ver, a ver si bien claro, uno de los días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelve a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. O sea que tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra. Es curioso. Ayer el presidente afirmó que no le gustó lo que hizo Culfas, quitándole relevancia a que hizo una denuncia. Cosa que no tiene que ver con los gustos del presidente, ¿no? No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión de tomar. Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que piensa Matías. En ese punto, y nada. En términos judiciales, la determinación de si hubo o no negociaciones incompatibles o incumplimiento de deberes de funcionarios es más difusa. ¿Puede haber ahora una denuncia contra Matías Culfas? ¿Por qué no la hubo si lo que dijo fue falso? Ayer, desde Energía, lo acusaron de hacer un desfalco al erario en otra carta feroz. ¿Se viene otra causa judicial? El viernes deberá declarar el exfuncionario que se convirtió en un paria del oficialismo. A Alberto y Cristina los unió el espanto. El juez Daniel Rafecas, que está decidido a avanzar en forma ágil y en sus palabras con la convicción de que la opinión pública tiene el derecho a estar bien informada en un caso de trascendencia como este, no solo escuchará al denunciante, sino también, ¿se acuerdan? Al funcionario que renunció cinco días antes de que estallara el escándalo. Y además, tendrá enfrente a idóneos y expertos de las cuatro empresas que extraen gas en vaca muerta, Plus Petrol, YPF, Tec Petrol y Total Austral. ¿Para qué? Para que ilustren sobre los requerimientos técnicos para la construcción del gasoducto. ¿Saben cuál es una de las preguntas que queda flotando en el aire? Si luego de todo esto, también llamará a declarar a Paolo Roca, de la empresa Techint, o a la vicepresidenta de la Nación. Por ahora, todos los declarantes van como testigos. Si hay imputados, quedará para más adelante. Si está todo en orden, nadie deberá preocuparse, afirmó el fiscal Carlos Stornelli. Digo que es público, que hay aspectos de interés que habría que desentrañar, ¿verdad? Y corroborar en su caso las cuestiones. Si está todo en orden, nadie tendrá nada de qué preocuparse. Y si no lo está, bueno. Mientras se demora el gasoducto, habrá que abrir la caja de Pandora.